bueno pues estoy un poco enfadado porque compré estas memorias rgb y fijaros me pegan ahí en el ventilador un ventilador estándar normal y corriente y no las puedo poner bueno me pusisteis en los comentarios que existen estos ventiladores slim más finitos de perfil bajo pero bueno ahora tengo el siguiente problema y es que no puedo poner en la sujeción esa que estáis viendo ahí porque me baila al ser más estrechito pues no entra bueno pues nada el suscriptor que me recomendó este ventilador ya me está poniendo ahí en los comentarios como salgo de esta de esta movida bueno es una broma no pasa nada he encontrado la siguiente solución así un poquito cutrilla y salchichera de poner estos tornillos sé que no son para esto pero bueno me hacen el apaño un par de tornillos ahí se aprieta un poquito y a funcionar parece que no pero sujeta bastante bien ahora hay que tener valor para tener un disipador de color negro y poner un ventilador de color blanco pero bueno oye no sé a veces la vida nos gasta estas bromas bueno un saludo y gracias a todos por seguir el canal